¿Qué es el diputado de la legislatura local de Chihuahua? ¿Qué es el diputado? Prácticamente empieza la legislatura. ¿Y usted, de alguna manera, preside alguna comisión? Así es. Le agradezco mucho la oportunidad de saludar al público, a los chihuahuenses. Es una oportunidad importante que yo valore, poder llegar hasta los hogares y se lo agradezco de manera personal. Así es. En esta legislatura nos corresponde presidir la Comisión de Educación y Cultura. Es una comisión muy importante, puesto que estamos convencidos de que la educación, junto con salud y seguridad, son temas prioritarios para los chihuahuenses. Por lo tanto, me enorgullo y es un gran reto el presidir la Comisión de Educación. Bien. El tema más importante, creo yo, es porque tiene que ver con el alma de México, con el alma de los educandos, que es el tema de la educación. Qué bueno que preside esa comisión. Lo felicitamos. Gracias. Inclusive es un tema ahorita de actualidad, en virtud de lo que viene en el nuevo régimen, trae como una de las prioridades el aspecto de la reforma educativa. Así es. Bueno, yo creo que el tema educativo debe ser un tema de actualidad siempre, porque está cimentado en ello el futuro de nuestro país. Y consideramos que es un tema que los gobiernos, pero que también los ciudadanos y todos los sectores de la sociedad debemos tenerlo muy presente, muy en cuenta, y participar en él para que cada día sea mejor. El futuro de nuestro país está cimentado en la educación que los niños y los jóvenes reciban en las escuelas. Obviamente, con lo fundamental que reciben en la casa, pero con lo que la escuela también les ofrece para que sean mejores ciudadanos. Bien, pues obviamente hubo hace unos días, inclusive diputado, una reunión, un evento, un foro de inclusión y de participación con motivo de lo que se adecina, que es una revisión a la reforma educativa. Y pues obviamente no sé cómo la vieron en ese evento, cómo vieron la participación de los educandos de Chihuahua. Bueno, pues ese evento, ese foro dio oportunidad para que participaran maestros, académicos, padres de familia, gente de la sociedad interesada en el tema educativo. Nos parece una gran oportunidad el que cada quien pueda hacer sus aportaciones, sus propuestas sobre lo que visionan o lo que pretenden, lo que debe ser para el sistema educativo. Nos parece muy importante. Yo creo que con la llegada del nuevo gobierno debe revisarse muy a fondo la reforma anterior que se hizo a la educación de nuestro país, porque nosotros coincidimos en que es necesario que la educación cada día esté mejor, que la educación tiene que innovarse, que tiene que haber nuevas tecnologías. Coincidimos en que los países que están a la vanguardia a nivel mundial es precisamente porque tienen sistemas educativos sólidos. En nuestro país lamentablemente tenemos muy poca inversión. Hay quien ven lo que se destina a educación como un gasto y no como inversión. Y creo que desde ahí estriba una gran parte de la problemática que se tiene. Hace unos años se dio un gran debate cuando se hablaba de las deficiencias del sistema educativo. Había quien decía que era culpa del magisterio, que no estaba bien preparado. El gobierno en la reforma planteó la evaluación como la manera de darse cuenta si el magisterio estaba preparado o no. Y se llevaron una gran sorpresa porque la mayor parte de los maestros salieron bien evaluados. Desafortunadamente esta reforma que se visionaba como la gran oportunidad, pues se ha convertido en un instrumento para perseguir al magisterio, para llenarle más de trabajo, para mediante interpretaciones erróneas limitar prestaciones. Yo estoy convencido de que ese no era el propósito de la reforma educativa. Yo fui dirigente de la sección 42 en ese tiempo y jamás se habló de que alguna prestación estaba en riesgo, de que la estabilidad laboral y prestacional del magisterio se iba a ver perjudicada. Por el contrario, se hablaba de que se iba a fortalecer, de que sí se iba a evaluar para saber cuáles eran las debilidades, pero que se iba a dar actualización y capacitación a los maestros. Cuestión que no se ha dado de manera efectiva. No se han llevado a las escuelas sus directores de gestión para que contribuieran a que sea más efectiva esta parte tan importante. No se han llevado, como se comprometió, trabajadores sociales, psicólogos, maestros de artes, de inglés, nuevas tecnologías, tecnologías, herramientas tecnológicas para los alumnos. Por lo tanto, esto se ha desvirtuado y se ha convertido prácticamente, o quien lleva la carga de ello ha sido solamente el magisterio. Quien ha cumplido con la reforma han sido las maestras y los maestros y el gobierno ha dejado de lado su responsabilidad. Creo que tiene que revisarse, tiene que garantizarse, en primera instancia, que el magisterio... El obrero patronal que debe darse entre los maestros y el gobierno, ¿no? Así es, que el magisterio mantengan el compromiso de entregarse, como lo han hecho en totalidad, para brindar una mejor educación, pero también que se garantizan sus prestaciones. Creo que es algo fundamental, es algo que el magisterio demanda, y bueno, nosotros estamos empeñados en que esto ocurra. Lo importante creo yo que no es tanto... Bueno, es importante que todos seamos evaluados, ¿no? Cualquier persona puede ser evaluada con indicadores de gestión, ¿sí? Pero, obviamente, yo creo que el acento sería en el modelo educativo adecuado para que la educación sea lo mejor eficaz y lo mejor para México, ¿no crees? Claro, es que yo creo que coincidimos en que es importante la evaluación, pero que una evaluación sea solamente para saber cuáles son las deficiencias que tenemos, en qué áreas tenemos deficiencias, y que estas puedan ser abordadas o atacadas mediante actualización y capacitación, es algo que no se ha dado. Y simplemente la evaluación se ha dado con el propósito de sancionar al magisterio, a quien sale con más bajas puntuaciones. Lo reitero, afortunadamente el magisterio, y hablo particularmente por el de Chihuahua, ha salido bien evaluado, han salido con puntajes sobresalientes, y ha sido una problemática también porque, como estaba comprometido, no se les ha llevado a todos a un estatus mayor de beneficio económico. Entonces, creo pues yo que es un tema que se debe de seguir revisando a conciencia. Nosotros aquí en el Congreso del Estado, como presidente de la Comisión de Educación, como maestro, mantengo el compromiso, y es un tema en el que me mantengo muy al pendiente para poder aportar lo que nos corresponde. ¿Su posicionamiento al respecto sería qué hacer en el caso de que se tuviese que ya instrumentar una nueva reforma educativa, es decir, reforma a la reforma educativa? Bueno, el gobierno que va a iniciar, el gobierno del licenciado Pérez Obrador, habla de derogar o abrogar la reforma educativa. Yo creo que se tiene, en primera instancia, que garantizar los derechos laborales, prestacionales, de seguridad social del magisterio. Y de ahí partir con el compromiso que siempre han mantenido las maestras y los maestros, generarles mejor formación en las escuelas normales, actualización, capacitación, brindarles las herramientas suficientes y los apoyos para que las escuelas tengan lo que requieren para poderles garantizar una mejor educación a las niñas y a la juventud. Bien, que no sea el acento, la famosa evaluación. Así es, creo que es una parte importante que pudiera mantenerse como opción para los maestros, incluso pudiera ser, yo estoy seguro que si fuera voluntaria y si no implicara una sanción, los maestros irían a evaluarse de manera voluntaria porque se darían cuenta qué es lo que les está faltando, en qué parte requieren apoyo y la autoridad debiera comprometerse a garantizar. Pues creo que el gobierno se dio cuenta que la evaluación no era el cuide de la cuestión porque salieron bien evaluados los maestros, como usted lo señala, así que tuvieron que de alguna manera cambiar la estrategia. Hubo organizaciones como Mexicanos Primero, en complicidad con Televisa y con otros sectores fuertes, económicos, que han pugnado por muchos años por llevar la educación hacia la privatización, quienes trataron de desvirtuar y trataron de hacer ver a los maestros como los culpables, se dieron cuenta de que no es así, se dieron cuenta de que hay muchas deficiencias en el sistema educativo, empezando con el financiamiento. ¿Y su posicionamiento al respecto cree usted que debe ser ese modelo de privatizar la educación en México? Bueno, yo creo que las luchas que han antecedido a los mexicanos, como la Revolución Mexicana, como la Reforma, como la Independencia, han sido precisamente para garantizar a todos los mexicanos mejores condiciones de vida. Una de las mejores oportunidades es educarse, y la mayor parte del pueblo mexicano no podría pagar la educación privada. La educación pública, la defensa del artículo tercero, debe ser una prioridad para todos los mexicanos. De manera personal, yo sí lo sostengo y eso es algo que siempre habré de enarbolar. Bien, diputado, podríamos platicar de otro aspecto. Usted, como presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado de esta legislatura, ¿ya instaló su comisión? ¿Tiene algún plan ya aprobado por el efecto de hacer el trabajo legislativo en esa materia? Creo que se instauró una nueva época en la educación en nuestro Estado. Y lo digo así de manera coloquial, no lo digo de manera rembumbante. En la primera reunión que tuvo la Comisión de Educación, tuvimos la presencia del nuevo secretario de Educación, el doctor Carlos González Herrera. Estuvo con nosotros para ponerse la orden, tenía unos días como secretario, que había sido nombrado como secretario de Educación. Es una acción inédita porque en la legislatura anterior o en otras legislaturas no se había dado una coordinación de esa manera entre el titular de la Secretaría de Educación, la Comisión de Educación en pleno. Y llegamos a acuerdo de trabajar de manera conjunta. Se revisaron temas importantes que tienen que ver con las cuestiones académicas del sistema educativo, pero también lo que tiene que ver con cuestiones laborales y que están afectando a buena parte del magisterio. Y ahí la voluntad, encontramos la sensibilidad del secretario para trabajar juntos. Instalamos la comisión, se presentó un plan de trabajo que tiene como propósito desarrollar una serie de programas que el Congreso del Estado históricamente ha llevado a cabo, como es, por ejemplo, la conmemoración del Día del Niño mediante un concurso estatal que se lleva a cabo y se elige diputado por un día a un niño de cada una de las regiones de nuestro Estado que represente a los 33 diputados del Congreso local. Se otorgan méritos académicos y culturales a maestros o a gente de la sociedad. Y bueno, habremos de desarrollar puestos de esa agenda educativa, cultural, que fue conformado con las aportaciones de los diputados que integramos esta comisión. Bueno, afortunadamente todos somos maestros, somos todos de diferentes partidos políticos, pero eso no nos divide, al contrario, el ser de diferentes partidos políticos nos permite que podamos influir con los demás compañeros diputados, con nuestros propios partidos para que apoyemos las iniciativas, que apoyemos todo lo que tiene que ver con la mejoría de la educación. Tenemos pues todos esa sensibilidad y son compañeros maestros muy comprometidos todos los que integran junto con un servidor de esta comisión. Ha habido algunos exhortos de parte de usted a diferentes autoridades, pero también por lo relacionado con la música, la orquesta en tu escuela, todo ese tipo de planteamientos. ¿Qué ha habido al respecto? ¿Qué avances ha habido? ¿Qué les contestaron en ese sentido el gobierno del Estado? Así es, presentamos un exhorto ante la preocupación que generó el hecho de que se estuvo, a través de los medios de comunicación, señalando que iba a desaparecer el programa de música en mi escuela. Presentamos un exhorto, tuvimos comunicación con el secretario de Educación y él nos garantizó que el programa no desaparece, que al contrario, el propósito es fortalecerlo. Nuestra preocupación es también que los compañeros maestros que estaban desempeñándose como instructores de las propias bandas de música no fueran afectados laboralmente. Y bueno, en eso estamos, en el compromiso de la Secretaría de que este programa, este programa lejos de desaparecer, se fortalece y tendrá que venir a incrementarse en toda la entidad. Bueno, pues esperemos que con sus gestiones precisamente le hagan caso al gobierno del Estado y tomen en cuenta el presupuesto del 2019 este tipo de programas, ¿no? Así es, estaremos muy pendientes en la construcción del presupuesto de egresos 2019 para que se consideren esos programas que son prioritarios. Repito, sostenemos que lo que se destina a educación no es un gasto, es una inversión y este tiene que ser con una inversión creciente de manera permanente. No ha sido así, la condición económica del Estado no lo ha permitido, pero seguiremos siendo insistentes en ese tema. Usted va a apuntar obviamente porque el presupuesto contemple bastantes recursos para cumplir con todos los programas y planteamientos que la educación le exigen. Esa es nuestra aspiración, nosotros esperemos encontrar la sensibilidad y la posibilidad en las autoridades del gobierno del Estado, en la Secretaría de Hacienda. Ojalá que podamos, en la construcción de este presupuesto de egresos en lo que tiene que ver con educación, que podamos lograr avances importantes. Y diputado, por último, ha trascendido que de alguna manera hay un problema de amenazas hacia los directores o directivas de escuelas, no solamente privadas y públicas, en el sentido, por alguna, no sé, eso obviamente podrá saberlo mejor, por algunas personas que las amenazas están precisamente pidiéndoles como derecho de piso, amagándolos en ese sentido. ¿Cómo ve usted eso y qué hay al respecto? Lamentablemente la situación de inseguridad que vive nuestra entidad, que vive nuestro país, ha llegado a todos los sectores y hoy nos estamos dando cuenta que las escuelas, las instituciones educativas, los directivos no han sido ajenos a esta problemática. Creo que no se debe generar alarma, pero tampoco se debe ser omiso. Yo celebro el que el día de ayer se reunió el secretario de Educación, el fiscal, según entiendo, le vamos a pedir la información suficiente, van a establecer protocolos para que garanticen la seguridad en las escuelas a los compañeros maestros, pero también a los alumnos y a los padres de familia. La situación lamentable que ocurrió la semana anterior con la niña Camila es una alerta que, repito, no debe llevarnos a la psicosis, pero sí es una alerta en la que tenemos que participar toda la sociedad. Ese es un tema muy lamentable en el que solamente se podrá solucionar no con más cárceles o no incrementando las penas, que no las descarto. Creo que deben de incrementarse las penas para los violadores, para los pederastas. Para la gente que abusa de la niñez, de los grupos vulnerables, pero esto tiene que atacarse más que todo con educación, con programas que de manera interinstitucional lleven a cabo diversos sectores y que a corto, a mediano y a largo plazo puedan verse los resultados. Seguramente no podrá ser en un tiempo muy corto porque hay una descomposición social desafortunadamente alta en nuestra entidad, pero tienen que implementarse acciones que realmente lleguen a las familias. El núcleo familiar mantiene en muchos casos descomposición y eso se refleja de otra manera, pues tenemos que ir ahí a las familias, a las escuelas, a las aulas y a los diversos sectores sociales con programas de cultura, de deporte, programas que permitan a los niños estar ocupados con implementación de guarderías para que los niños que sus papás trabajan estén a buen recaudo, a buen reeduardo y bueno, son temas muy complejos, pero si no se abordan, si no se trabaja desde ya, pues esto va a seguir creciendo. Entonces la invitación es para que cada quien hagamos lo que nos corresponde, cada quien tenemos una responsabilidad en la sociedad y nos toca jugar un rol y tratar de hacerlo de la mejor manera para garantizar estabilidad. Bien, pues han sido ustedes bien informados, estimada audiencia de Cambio 21 Televisión, aquí con una charla muy aleccionadora y muy interesante con el diputado Frías y pues es cuanto, como dicen los diputados. Muchas gracias, muchas gracias. Yo saludo a la sociedad, a mis compañeros maestros, a los padres de familia y a Cambio 21 le agradezco la oportunidad. Gracias.